Bueno, muchas expectativas porque hemos hecho una campaña de ámbulmón realmente muy importante con miles de trabajadoras, trabajadores pobres y bueno, creemos que viendo todo lo que se ha sucedido en América Latina y lo que ha sucedido estos días con una nueva corrida con lo más probable que todos aumentos de precios, que ya se están viendo afectando más a la mayoría del pueblo, lo cual hace que se haga más necesaria nuestra presencia, fortaleciendo nuestra fuerza política y creo que eso se va a ver con lo que se viene, con lo que se viene que ya lo dijimos en los debates, en la campaña y creo que en los planteos y nuestras propuestas se van a ver más necesarias aún, más necesarias que nunca producto de esta situación realmente tan difícil y bueno, seguramente también en el día de hoy con la expectativa no solamente negociadamente presidencial sino también con la expectativa de que se está bajando en el Congreso Nacional así que vamos a recorreros. A ver, es muy difícil preguntarse a romper la luna, ¿no? Si queremos tratar de hacerlo, ¿qué expectativa se va a hacer respecto a lo que había pasado respecto a la polarización que se había dado, que ustedes tenían en un lado que se había perjudicado? Bueno, creo que el escenario de polarización es notorio, digo, ¿no? Es difícil que se modifique con respecto a lo que sucedió en el espacio de manera significativa, pero sí creemos, bueno, que con la campaña que hemos hecho podemos conquistar una votación superior a la que estuvimos en la PASO, como te decía antes, teniendo la expectativa también de lograr fortalecernos en el Congreso Nacional, que insisto, la pelea que se viene es una pelea difícil, es una situación, yo creo que la situación en América Latina lo estamos hablando con claridad y si después de un espacio de una nación muy importante, ahora ya empezó una nueva corrida, no puede ser que siempre sea el pueblo el que pague la crisis, ¿no? Por eso hemos hecho un planteo, una serie de propuestas y medidas que para nosotros son urgentes para, de verdad, lograr que esta crisis la pague los que la han generado. Bueno, a ver, bueno, quería preguntarle, más allá de si, por favor, si queda, no hay el límite con la VEDA. No, me preguntan aquí desde el piso si hay una cuestión de que se puede hablar de lo que está pasando ahora, si de alguna manera fue el límite con la VEDA. No, bueno, por eso creo que hay un límite con la VEDA, pero obviamente referirnos como usted decía recién a esta situación tan difícil que tiene el país y que, como lo señalamos, en las propuestas no es que no hay ninguna fuerza política que esté planteando hoy las medidas necesarias para resistir a crisis, no la vuelva a pagar el pueblo, ¿no? Y eso es lo que manifestamos en los debates con el planteo, la propuesta, la campaña electoral, y se hace tan necesario fortalecer a la izquierda que en ese sentido parece que es importante tenerlo en cuenta a la hora de la votación. DELCAIO NICOLÁS DELCAIO NICOLÁS DELCAIO NICOLÁS Gracias. Gracias. Gracias.